Adivina la serie. Pistas. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La serie es, Los Simpsons. Es una serie de humor que cuenta el día a día de una familia de clase media en Estados Unidos. Actualmente la serie cuenta con 34 temporadas y 743 episodios. Una curiosidad es que esta serie ha ganado dos récords Guinness, uno por tener la mayor cantidad de estrellas invitadas y el otro por ser la serie con más capítulos de la historia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué serie te gustaría ver en este cuadro? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.